¡Hey cinephilos! Sin duda ahora hay muchas maneras de disfrutar de una película o de una serie desde un dispositivo de ese tamaño hasta la gran pantalla IMAX pero también yo creo que hay varias películas que pierden ese impacto emocional en la audiencia si no se ven en su formato cinematográfico yo les quiero compartir de las tantas que hay para mí cuáles son algunas pues que de preferencia hay que verlas en la pantalla grande la primera es una película de stanley kubrick y posiblemente una de mis favoritas tanto en el género del horror como en general y es el resplandor esta gran película adaptada de la novela de stephen king que si bien stephen king jamás estuvo de acuerdo con esta película sintió que cambiaron la historia y por eso después hizo una adaptación televisiva pues la verdad para mí sigue siendo una de las historias que más a la interpretación dejan ciertos mensajes que ha suscitado muchísimas teorías y que además logra el horror psicológico y familiar de una manera increíble la segunda es bueno van a ser dos que son de mis favoritas también la primera que es la segunda en este caso sería el árbol de la vida de terence malik y al tratarse de una narrativa no lineal en donde realmente lo que busca el director es hablarnos de la espiritualidad y del origen del universo a través de imágenes retratadas por emmanuel ubezki creo que apreciar esas tomas y los ángulos de la naturaleza pues no pueden ser apreciados en un celular como en la inmersión de la pantalla grande así que esa película tiene que obligatoriamente verse en el cine y finalmente una de las películas que marcó un antes y un después en el terreno de la acción y de la ciencia ficción de matrix de los hermanos wachowski en ese entonces larry y andy wachowski la verdad es una película muy revolucionaria en cuanto a efectos digitales y creo que eso volverlo a ver en la pantalla grande es espectacular pero lo que la hace excepcional no solamente son sus logros en tecnología sino el aporte filosófico y las corrientes que seguían pues de teorías principalmente tomadas de corrientes asiáticas filosóficas sobre la existencia del ser humano de donde provenimos realmente estaremos aquí o estaremos conectados a una máquina esas son tres películas creo que hay muchas que tienen que verse en el cine pero para mí de verdad estas si no las han visto o las quieren revivir lo tienen que hacer en una pantalla grande